Recorriendo los mares de Nueva York, rumbo a la pesca, es un puente que no sé de dónde queda eso, pero creo que quedan colgados de cuisos o el bronquio. Las barras ya están preparadas, con muchas barras preparadas, todo. Yo siempre recorriendo las barras de Nueva York, lo estamos llevando a esta barra, porque ahí hay muchos pescados. Vamos a pasar a ver qué es lo que nos viene. Nos vamos a hacer las ocho y media, porque vamos a llegar a las cuatro de la tarde. Pero de seguro que vamos a tener muchos pescados. Es una discusa que tenemos con nosotros un día de fe. Hoy es un día miércoles, otra vez hay 189 de la noche. Pero estamos ahí, estamos juntos. Mira allá, allá hay una isla pequeña, ¿eh? ¿Qué es esa isla que viene? Son islas. Son islas. No, creo solo un parco. Son a ver los cuisos. Son más o menos. Se le jer fence river. Es un barco que lleva 20 personas cercanas. En una fuesta tan fiscos a las ar entschieden. Puede que se lo abalerá. Con departemente el um de las contraias que nos está cayendo su pasito. No particularmente. Esa es Nueva York, caballero. Esa es la Ostomare, Nueva York. Como el barco Yo no sé cómo se viene la actividad Este es Nueva York, caballero Estamos yendo a pescar ahora A un sitio lejado de la ciudad Que se llama Almanayla Pero estamos delante, delante Vamos a lo que viene